Por un lado vamos a tratar la presentación vinculada a áreas estratégicas y de vacancia a cargo de la Secretaría Ejecutiva de CEPRES y paralelamente nosotros vamos a desarrollar un taller vinculado a carreras, planes de estudios, títulos y certificaciones que tienen que ver con una mirada práctica y operativa de cómo hacer los trámites para que las carreras y los títulos que piden las universidades o las instituciones universitarias de nuestro país tengan reconocimiento oficial y validez nacional. ¿Cuáles son algunas de las áreas de vacancia que se están planteando? Bueno, la verdad es que la Secretaría Ejecutiva de CEPRES ha hecho un enorme trabajo recabando información de todas las áreas del Estado, Ministerio de Producción, de Trabajo, Economía, Hacienda y Finanzas, etc. Obviamente cruzándolo también con todos los datos que aporta INDEC y el propio sistema universitario cruzando esos datos y permitiendo establecer cuáles son, por un lado, las cadenas productivas preponderantes en cada región, las propuestas formativas que hay en esa región por nivel, desagregando lo que es universitario de lo que es educación superior en general y a partir de allí ver cuáles son los campos de actividad profesional que requieren más o nuevos profesionales en función de la demanda social, la demanda productiva. Así que ese trabajo se hizo a nivel país y en esta ocasión se presenta lo correspondiente al CEPRES Centro que está integrado por las instituciones universitarias públicas y privadas de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.